Raíz salvaje de Juana Ibarburo Me ha quedado clavada en los ojos la visión de ese carro de trigo que cruzó rechinante y pesado, sembrando de espigas el recto camino. No pretendas ahora que ría, tú no sabes en qué hondos recuerdos estoy abstraída. Desde el fondo del alma me sube un sabor de pitanga en los labios. Tiene aún mi epidermis morena, no sé qué fragancias de trigo emparovado. ¡Ay! Quisiera llevarte conmigo a dormir una noche en el campo y en tus brazos pasar hasta el día bajo el techo alocado de un árbol. Soy la misma muchacha salvaje que hace años trajiste a tu lado. ¡Gracias!